este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca del zarpullido acerca de la picazón que algunas personas padecen y bueno parece no tener fin su padecimiento su postración mucha comezón constante en el cuerpo y ya tiene tiempo que la persona pues no ha solucionado bueno vamos a platicar de eso el día de hoy probablemente haya usted tenido un zarpullido en algún momento de su vida ya sea en contacto con algún alérgeno o por padecer digamos varicela o puede ser por otra cosa que además ni detectó bueno porque la piel desarrolla un zarpullido con manchas rojas bueno más importante que podemos hacer al respecto bien veamos nuestros antecedentes a menudo pensamos en la piel como una barrera que resguarda el interior de nuestros cuerpos y nos separa del mundo exterior sin embargo la piel también está compuesta de células especiales del sistema inmunitario lo puntualizamos la piel también está compuesta de células especiales del sistema inmunitario que están protegiendo claro coadyuvando pues para que no penetren virus bacterias u otras amenazas también ya está protegiendo pero estas células del sistema inmune que están en la piel cuando detectan una sustancia vamos a decir así sospechosa pues comienzan a ejecutar una reacción en cadena en la piel que va a llevar a que ésta se inflame si la piel se inflama el nombre el nombre en la nomenclatura médica esta reacción es dermatitis pero es mejor conocida o es más conocida como sarpullido o picazón hay diferentes tipos de dermatitis pero cada una de estas clasificaciones las células tienen una manera distinta de atenderse en la formulación se tienen que hacer algunas variables bueno entonces a veces recordemos que las células del sistema inmunitario de la piel pues están reaccionando a algo puede ser que la esté tocando directamente ese algo esté tocando directamente nuestra piel o en otras ocasiones el sistema inmunitario produce erupciones en la piel la causa puede ser no de una enfermedad o de una infección que pudiera ya estar generalizada en el cuerpo esto hay que analizarlo porque aquí en la formulación tenemos que agregar estas situaciones donde quizá digamos el alérgeno la sustancia el material toca la piel hay que agregar entonces para evitar que se suelte se desencadene esta reacción violenta por el sistema inmune pues antihistamínicos ¿no? ¿sí? herbolarios hay esta acción terapéutica en la herbolaria antihistamínicos bueno si es una infección no sabemos de cuál ¿no? puede ser una bacteria un virus una levadura un hongo entonces utilizamos la acción terapéutica que abarca a todos ¿eh? desactiva a todos que se llama la acción terapéutica antiséptica y vamos agregando entonces una vez conociendo el padecimiento sus síntomas sus signos vamos agregando en nuestra estrategia pues las plantas primero antes que escoger las plantas tenemos que escoger la estrategia elaborarla estructurarla y luego a partir de ahí escoger las acciones terapéuticas que se van a requerir y posteriormente ¿no? ¿qué plantas tienen esas acciones terapéuticas? bueno los síntomas de los diferentes tipos de zarpullido a menudo se pueden superponer o sea se amontonan ¿no? pero la picazón es un síntoma común pues de todos estos problemas erupciones cutáneas que son generalmente son rojas dolorosas y que se irritan producen como quemazón ese sentir que es tan molesto y es tan extraño ¿no? sentir que la piel se está quemando se está irritando y es incómodo pero al por mayor es incómodo ahora algunos tipos de erupción también pueden causar ampollas o lesiones si las lesiones pueden estar en carne viva por eso es que es tan postrante ahora la mayoría de las erupciones sabemos que pues no tardan tanto ¿no? digamos que desaparecen pues rápido ¿no? pero las situaciones que algunas pueden ser de larga duración es lo que nos ocupa necesitan ser atendidas durante largos periodos de tiempo y a veces no se obtienen los resultados los apetecibles veamos por ejemplo en el eczema o en la dermatitis atópica ¿no? es una erupción roja seca con picazón que afecta a uno de cada cinco bebés o sea es común a los niños pequeños los afecta a uno de cada cinco y bueno a menudo mejora con el tiempo aunque puede durar este es el caso hasta la edad adulta o puede comenzar cuando uno ya es más grande en esta afección la barrera hermética ¿no? entre las células de la piel se va debilitando ya se debilitó eso permite que la humedad salga pero al mismo tiempo que la humedad sale pues entran otras cosas es por eso que las personas con dermatitis atópica tienen que estar hidratando su piel bueno hidratar a veces se confunde la persona y piensa que es agregar cremas ¿no? o agua o líquido ¿no? hidratar lo confundimos con poner agua ¿no? y no en herbolaria se tiene muy claro que se puede hidratar con algunos aceites vegetales que son los que se utilizan para evitar que la persona tenga esa resequedad esa sequedad esa escamosidad en la piel entonces podemos utilizar por ejemplo aceite de sábila o aceite de germen de trigo aceite de linaza bueno varios aceites se utilizan para que no se vea ese aspecto escamoso ¿no? casposo porque si no se genera más comezón entonces vienen las infecciones cutáneas cuando uno se rasca ¿no? o se talla con algo buscando el consuelo de no tener la comezón pero en sí hay mucho riesgo en eso ¿no? bien una alergia en la piel o una dermatitis alérgica de contacto va a producir una erupción roja que pica y a veces viene acompañada de pequeñas ampollas o protuberancias ¿no? esa erupción se va a presentar cuando la piel entre en contacto con un alérgeno algo que le produce alergia a la persona que vamos es una substancia que generalmente es inofensiva para otras personas pero en este caso de la persona afectada tiene mucha hipersensividad esa substancia entonces el sistema inmunológico ataca no la reconoce y ahí es cuando los alérgenos le desencadenan a la persona reacciones alérgicas pues digamos que puede ser a ciertas a ciertos jabones cremas o hasta alergia de las mascotas ¿no? sí porque tienen como una caspita ¿no? los de pelo los de pluma y eso se esparce pero como es también el sistema inmune muy perceptible pues capta ¿no? que andan esos alérgenos por ahí flotando en el aire o en la superficie si es cuando la persona al pegársele pues entonces se muestra la reacción esa erupción que así se llama erupción alérgica también hay los metales por ejemplo ¿no? se utilizan para pues las mujeres ¿no? utilizan algunos ornatos vamos a llamarlos así ¿no? collares o pulseras o aretes que bueno se pone de moda y entonces quiere verse bien la persona y se ven brillositos bonitos plateados pero es níquel por ejemplo en algunos casos es níquel se llama el metal níquel y bueno se lo coloca en las perforaciones de los oídos o en el cuello bueno eso puede causar una reacción alérgica el cuerpo lo rechaza y entonces ahí empieza a aparecer la dermatitis de contacto puede desaparecer unos pocos días o semanas pero a veces persiste es extremadamente incómoda y se produce incluso en la cara ¿sí? porque los aretes pues van generando que se extienda acerca de la cara puede extender hasta la cara y lo va a tener en su cara con escosor picor con prurito ¿no? bueno las células del sistema inmunitario de la piel también pueden producir erupciones cuando reaccionan contra la invasión de gérmenes ¿no? decíamos bacterias hongos virus levaduras son gérmenes entonces las infecciones bacterianas y virales en el cuerpo también pueden causar erupciones en la piel o sea nos está acusando nos está avisando nuestro organismo que ya está en puerta ¿no? está en progreso alguna infección por gérmenes por ejemplo citemos un ejemplo el virus de la varicela puede ocasionar picazón en ciertos sitios del cuerpo en los niños ese mismo virus que permanece latente o sea como adormilado años más tarde ataca a los adultos el mismo virus puede reaparecer ¿no? como herpes zoster ya tenemos ahí la presencia de fiebre alta y erupciones dolorosas incómodas puede ser ¿no? también ciertos medicamentos entre ellos algunos antibióticos algunos pueden causar erupciones cutáneas pruriginosas o sea con granitos con mesonientos ¿no? que pues pueden ser muy severos ¿no? o sea incomodidad y por el riesgo ¿no? de que una infección aprovechando que están con ese ese supurar cuando se rasca uno pues igual que sale ese material ese líquido pues también pueden presentar gérmenes por la misma vía entonces si uno es alérgico a un fármaco el zarpullido puede ser el primer síntoma de lo que pudiera ser también una reacción grave avisa ¿no? pues se hacen las pruebas para ver si no hay alergia al fármaco pero a veces es tanta la prisa o el descuido puede ser ¿no? que no se hace la prueba entonces viene esta reacción que pudiera ser grave entonces pudiera ¿no? porque a veces dice la persona no pues yo me tomé mi fármaco la vez pasada este mismo y no me hizo daño no me dio alergia pero es igual ¿no? que en otro tipo de alergias la reacción a un medicamento podría no producirse la primera vez que se le toma pero después sí después de varios usos puede aparecer la alergia o sea al principio pues el sistema inmune como que lo dejó pasar ¿no? pero después como que lo desconoce y entonces viene la reacción bastante severa en la piel y pues ya sabemos ¿no? que lo que pasa en la piel es una serie de inconvenientes ¿no? que pues hay que atender porque pues granos comezonientos erupciones rojas y supurancia y demás pues sí aparte de afectar la estética ponen arriba a la persona de que tenga una infección general mejor vamos a evitarlo utilizando nuestros recursos nuestras plantas y nuestros suplementos vamos al corte y regresamos bien continuamos tenemos que ver los beneficios ¿no? de algunas plantas cómo actúan cómo funcionan cómo trabajan estas plantas en pro de nuestra salud pero hay que ser muy claros ¿no? cuáles son estrictamente las acciones terapéuticas para cada padecimiento para cada postración para resolver entonces pues tenemos que ver elegir ¿no? y ahorita pues ya hicimos la estrategia ¿no? sabemos que tenemos que buscar sobre todo plantas con acción terapéutica antipruriginosa o sea contra los granos comezonientos los abultamientos las las llagas ¿no? todo eso pues que afecta no solo la estética sino la salud de la piel y es lo que vamos a hacer ¿no? elegir una planta para este caso una muy buena opción una planta candidata estupenda pues es precisamente el pensamiento así se llama pensamiento esta planta estupenda ¿no? que es un nombre binominal viola tricolor o sea tiene tres colores la flor también se le conoce como pensamiento silvestre sí porque hay uno que es para jardín ¿no? este no es silvestre porque tiene más propiedades claro también se le llama trinitaria es una planta que se ha utilizado tradicionalmente en tratamientos cervales para tratar diversos problemas de la piel incluyendo nuestro tema de hoy sarpullidos y picazón algunos beneficios que se le atribuyen a la viola tricolor o sea pensamiento se llama pensamiento la planta fíjense que curioso ¿no? cuando hacemos nuestras fórmulas decimos pensamiento nos referimos a una planta de aspecto muy bello ¿no? muy especial pero también especial por las propiedades terapéuticas que tiene ¿no? que son excelentes para este caso pues queda muy bien queda excelente ¿no? tiene propiedades antiinflamatorias esto es importante ¿no? tiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación de la piel entonces es beneficioso ¿no? que alivie la picazón y la irritación que está asociada con los sarpullidos un efecto calmante el pensamiento pues tiene propiedades calmantes decimos emolientes es importante ¿no? esta acción terapéutica emolientes de moler de moler ¿no? de ahí viene la etimología al origen de la palabra de moler sí porque tenemos a veces en nuestra piel abultamientos ya callosos ¿no? ya feos cicatrices granos que tuvimos antes y que se quedó ahí la marca la huella entonces buscamos plantas emolientes para corregir la imperfección de la piel para que se vea bonita lo sana pues que recupere su buena apariencia ¿no? entonces utilizamos plantas emolientes aquí es muy prudente agregar este tipo de plantas entonces pensamiento esta planta si cumple con ese requisito ¿no? eso puede ayudar a calmar la piel irritada y reducir la sensación de picazón también contiene propiedades antioxidantes tiene flavonoides carotenoides hoy muy conocidos ¿no? que son especiales para evitar el envejecimiento prematuro bueno de todo el cuerpo de todo el organismo hablamos de piel y vemos nuestra piel ya marchita ya con arrugas y si pensamos en antioxidantes porque decimos tengo una piel que tiene aspecto pues de una persona de muchísima edad ¿no? sin embargo no tengo tanta ¿qué está pasando? se me está oxidando ¿no? necesitamos un antioxidante que frene que pare que disminuye que disminuye que disminuye claro esa acción que no está favoreciendo nada al paciente entonces utilizamos esta planta porque tiene propiedades antioxidantes flavonoides carotenoides ayuda a neutralizar los radicales libres protege la piel del estrés oxidativo eso contribuye a mantener la piel sana también también tiene un efecto antihistamínico estamos platicando ¿no? de la histamina se libera y la reacción de inflamación de que se aloca nuestro sistema inmune porque no reconoce la substancia con la cual está haciendo contacto aunque sea inofensiva no la reconoce entonces viene la violenta inflamación bueno como tiene esta planta ese efecto antihistamínico no va a ocurrir va a disminuir bastante porque esta planta se utiliza la flor vamos a decir esta flor de pensamiento tiene un efecto antihistamínico o sea ayuda a reducir los síntomas asociados con la contra las reacciones alérgicas en la piel o sea la picazón ahí está el beneficio y bueno pues tenemos que detectar también algunas maneras de identificar el padecimiento que a veces es lo que pasa la persona no está ubicando el padecimiento porque no está atento a los síntomas a las recomendaciones también faltan recomendaciones bueno por ejemplo una de ellas es importante mantener las uñas cortas limpias ¿no? porque si no arrascarse uno puede producir la posibilidad de que arrascarse se infecte uno ¿no? entonces es una recomendación prudente la ropa también que esté suave que esté transpirable por ejemplo generalmente decimos ropa con tejido de algodón ¿verdad? o de lino también o sea fibras naturales para que no se irrite la piel y hay que evitar el uso de ropa ajustada o áspera porque puede frotar y empeorar el zarpullido bueno está con nosotros Maximino que nos platique más acerca de la utilidad de esta planta en otros aspectos o circunstancias o enfermedades adelante te escuchamos bienvenido hola maestro gracias por la invitación pues les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la flor de pensamiento bien pues es una planta medicinal que si bien tiene un aspecto tricolor bastante llamativo y con una flor muy bella esta planta medicinal es auxiliar en casos donde el cutis pues ya se ve afectado por problemas como la foliculitis que genera especialmente una infección grave porque además de que las personas que se ven afectadas por este problema tienden a estarse tocando el rostro generalmente no saben que esto pues lo único que va a hacer es empeorar el problema claro lo hacen de forma totalmente involuntaria la flor de pensamiento va a ir combatiendo la inflamación va a ir eliminando gradualmente las manchas que deja la foliculitis y va a devolver una textura más lisa al rostro para que este vaya recuperando su apariencia normal pues además de ser una planta de extrema utilidad para el cutis pues también nos va a ayudar a afrontar aquellas situaciones que estén causando un conflicto nos va a ayudar a confrontarlas y más si esta misma clase de problemas pues ya nos está generando problemas de salud porque a pesar de que haya gente que no crea que las emociones tienen un alto impacto en nuestro organismo la realidad es que las emociones o estados de ánimo realmente van a influir de forma directa sobre nuestra salud del cuerpo sobre nuestros órganos e incluso si llegamos a tener una experiencia algo fuerte pues nuestro cuerpo va a buscar la manera de eliminar ese exceso de carga emocional negativa bien pues podemos recomendar el uso de la flor de pensamiento cuando una persona esté bajo situaciones de estrés generalmente durante un periodo de tiempo bastante largo y a pesar de los intentos que esta persona haga pues no logra volver a un estado de serenidad y solo lo llega a conseguir durante pequeños lapsos si acaso también para aquellas personas que sufren de ansiedad y que no puedan estar del todo tranquilas porque siempre presentan alguna inquietud o alguna inseguridad sobre su vida o algún aspecto de ella entonces vamos a darle la flor de pensamiento para que logren un estado de relajación y se sientan con mayor ánimo para afrontar aquella situación que les esté conflictuando que vuelvan a ser una persona a la cual pues se les denote más alegría para que así gradualmente vuelvan a disfrutar lo que estén experimentando en su vida recordemos que la flor de pensamiento es una planta excelente para combatir ataques de ansiedad y no solo nos va a ayudar a regular y equilibrar emociones sino que es una planta excelente para eliminar la retención de líquidos y a veces nuestro cuerpo llega a acumular una cantidad excesiva de líquidos en los tejidos y eso origina una inflamación una sensación de pesadez haciendo uso de la flor de pensamiento podemos ir eliminando los líquidos que se encuentren retenidos en nuestro cuerpo para que podamos evitar esas inflamaciones tan características que normalmente estas inflamaciones se pueden reflejar de muchas maneras aunque lo podemos observar a simple vista en los pies incluso podemos tomar la flor de pensamiento de esta planta medicinal antes de que esto llegue a ocurrir porque para que nosotros podamos combatir estos síntomas no es necesario que lleguemos a un punto en el cual se nos dificulta el caminar incluso podemos corregir cuando existan problemas de micción cuando la cantidad de orina pues ya se vea afectada que nosotros sepamos que nuestros movimientos de articulaciones ya se sienten un poco deteriorados un poco alentados esta puede ser una señal clara de que nosotros sufrimos de problemas de retención de líquidos entonces podemos emplear la flor de pensamiento para corregirlos gradualmente incluso esta flor nos va a ayudar a combatir los problemas de metabolismo si existen personas con problemas para realizar una digestión adecuada normalmente esto llega a suceder cuando se tienen malos hábitos en la alimentación cuando por las noches la cantidad de alimentos es bastante excesiva bastante cargada esto suele ir alentando gradualmente nuestro metabolismo a lo mejor nosotros no nos damos cuenta en un principio pero con el tiempo pues vamos ya percatándonos que nuestra digestión cada vez suele ser más lenta que nos sentimos con mayor inflamación con mayor pesadez estomacal a veces hemos llegado a escuchar ese término bien pues nosotros podemos optar o hacer uso de la flor de pensamiento para que poco a poco nuestra digestión vaya siendo más ligera para que sintamos esa sensación de ligereza en el vientre y para que nuestro cuerpo sea capaz de aprovechar adecuadamente los nutrientes de los alimentos que nosotros vayamos consumiendo sin la necesidad de estarlo forzando tan excesivamente adelante maestro bien vamos al corte regresamos continuamos ya estamos aquí listos para elaborar las fórmulas herbales que usted nos solicite atentos a ellos y haga su solicitud de fórmula herbal a donde usted puede solicitar su fórmula herbal que se la elaboren bueno un servidor la va a elaborar y nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque una vez elaborada hay que enviarla rápido hay que enviarla pronto para que usted inicie su tratamiento así sin tardanza entonces le encargamos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula bien la fórmula que nosotros elaboramos de este lado la fórmula que elaboramos en cada programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible además puede enviarle a alguien la fórmula si usted ve que necesita una fórmula alguna otra persona pues se la manda a través del sistema a través de la página o bien puede adquirir su fórmula la que usted requiera igual a través de la tienda en línea le llega directamente a las puertas hasta las puertas de su hogar en tiempo breve y la ventaja es que el envío no cuesta entonces hay que aprovechar la página para que la visite vamos a tomar nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse por facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche puede escucharnos a las nueve de la noche en la página le indicó www.lavosdelangeldetusalud.mx 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 bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tomamos nota tienda en ecatepec patrocinador de ecatepec de reciente apertura en avenida vía moreros número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla en ecatepec de moreros estado de méxico el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en tezcoco estado de méxico en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral allí en tezcoco estado de méxico está frente a copil anotamos teléfono para informes 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico tienda en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienen el pasaje catedral de la ciudad de méxico tienda ubicada en la pública de guatemala número 10 interior 122 primer piso justo subiendo junto al elevador en el centro histórico de la ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca pues metro zócalo tienda en charco estado de méxico ubicada en avenida cautemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de díaz covarrubias estado de méxico teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda naucalpan san bartoro naucalpan estado de méxico en avenida gustavo vas número 4 a en san bartoro naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 no se olvide tienda en san bartoro naucalpan en avenida gustavo vas número 4 a 4 a frente al salón de eventos flamingos bueno continuamos vamos allá a elaborar nuestra formulación que es principalmente no es un depurativo poderoso no limpia la sangre atiende el sarpullido y la picazón cuando hay erupción cutánea muy visible en la piel que puede tener diferentes aspectos como enrojecimiento protuberancias ampollas parches escamosos o bien manchas la picazón puede ser constante o intermitente y puede empeorar por la noche o cuando se rasca la piel la piel entonces puede estar irritada sensible o inflamada puede sentirse caliente al tacto y puede presentar enrojecimiento o inflamación inflamación dolor sensación de ardor fiebre y malestar general así se describe el padecimiento ahora vamos a elaborar la fórmula apropiada nogal de castilla propóleo de abejas chuca yuliana de chinanteco copalchi blanco nuevamente nogal de castilla propóleo de abejas chuca yuliana chinanteco copalchi blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se pueden hacer con el té separamos un poco compresas donde está la molestia la irritación la inflamación se aplican 10 15 minutos es suficiente puede ser frío bueno ahora suplementos clorofila natural angélica mexicana borraja con prímula pensamiento nuevamente clorofila natural angélica mexicana borraja con prímula pensamiento estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional coadyuvante con la fórmula que estamos elaborando elaborando y también coadyuvante para elevar el sistema inmune el icsi que contiene noni el icsi que contiene noni la clave es 1807 clave 1807 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente bueno la forma está completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoriel volar y a las personas que nos llaman via telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo buenos días doctor mondragón soy a la orden aquí si yo sigo desde hace 15 años que amable que gentiles que paciencia mi hermano esta enfermo ahorita doctor bueno hay que atenderlo el dice que comio diario mucha cajeta y le salio un tumor en su estomago del tamaño del puño de una mano hay que atenderlo quien me habla yo soy Alejandro Mauricio si para llevar el registro Alejandro Mauricio es para la fórmula para el hermano si para mi hermano bueno dime de una vez sus datos que edad tiene si el tiene 6262 bueno y luego su peso su peso el pesa ahorita bajó de peso por la enfermedad si porque el tumor le acaba de decir en cancerología que es de cáncer si y el pesa pesa ahorita como 65 kilos pero el pesaba 85 bajo 20 si bueno y su estatura o talla mide 1.92 mide 1.92 de altura si bueno ahora si tiene una afección una tumoración en el estomago en el estomago del tamaño del puño de la mano si que mas y y este y le acaban de decir en cancerología que si es de cáncer entonces este creo que lo van a tratar allá pero yo quiero que tome sus plantitas si esta bien no pasa nada no se contrapone poderosa de las que usted conoce doctor si pues de esas cuáles otras con su elixir también elixir para quitar cáncer y tumores de favor si con gusto claro que si bueno esas son las preocupaciones no tiene mas síntomas que no bueno nada mas que bajo de peso y y el tumor y el cáncer si a ver voy a hacer la formula vamos a ver utilizamos lo siguiente utilizamos chuchu pastle raíz del manso también vamos a utilizar chicalote meloncillo endivia también bajo de peso verdad entonces hierba del negro entonces fue así chuchu pastle raíz del manso chicalote meloncillo endivia hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues hay que tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos ahora jurema hongo linsi malungay hierba de ámbar menciono de nuevo jurema linsi malungay malungay el malungay con inositol hierba de ámbar bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno entonces ahora buscamos verdad nuestro elixir vamos a utilizar vamos a utilizar la clave dieciocho diez que lleva clorofila espirulina y pasto de trigo dieciocho diez clorofila espirulina y pasto de trigo y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro antes de acostarse tal vez salía suficiente me dio gusto atenderlo bien ahora tiene otra persona buenos días con quien hablo bueno con diana diana adelante te escucho mire lo que pasa que soy diabética hipertensa sí últimamente he traído mucho siento como un aburramiento aquí imagina me dijeron que es la vejiga caída sí y de eso este cada rato me dan ganas de hacer de orinar si no voy rápido me hago sí y traigo mi orina muy turbia muy blancuzca y traigo así como me siento como si anduviera inflamada del riñón derecho porque a veces hasta para agarrar aire me duele y traigo una varice muy inflamada sí y también he perdido mucha masa muscular sí que más qué edad tienes diana 44 cuánto pesas peso como 55 kilos sí sí y la estatura 155 sí qué otra cosa tienes es todo no sería todo bueno no te preocupes lo que más me preocupa es eso de la vejiga caída porque la verdad a veces me duermo sí me levanto bien cansada te comprendo totalmente te comprendo no te preocupes vamos a buscar la solución a ver entonces hago la fórmula requiero licoris crisantelo utilizo alfilerillo voy a utilizar a jengibre palo de sopilote también y otra quina roja ya tengo la fórmula entonces es licoris crisantelo alfilerillo a jengibre palo de sopilote quina roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento es suficiente ahora buscamos suplementos utilizamos isoflavonas de soya utilizamos aceite de pescado brami con leucina también omega 3 entonces voy a mencionar otra vez para que estemos seguros isoflavonas de soya aceite de pescado brami con leucina omega 3 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias también a maximino rodríguez gracias maximino gracias maestro bien me despido con una frase de carlile nada crea autoestima y confianza en uno mismo como la creación de uno mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que es el ángel de tu salud ni un mes en el mundo se me pareciera sí Gracias por ver el video